¿Qué es el telemicro canal 5? Con el expresidente Hipólito Mejía, quien va a compartir específicamente con nuestros presentadores de los diferentes medios, Laura Castellano, Ana Mercio Taña y Percio Maldonado, un servidor de telemicro canal 5, Pedro Jiménez, Lizelos Núñez, Ulises Jiménez de Telecentro Canal 13 y Omar García de Digital 15. Todos aquí vamos a conversar con el expresidente Hipólito Mejía, quien nos ha brindado esta oportunidad. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, vecino. Estoy sorprendido del staff que me ha recibido aquí y debo dar las gracias por esta oportunidad sin peaje. También van a estar con nosotros los integrantes de la opción de la mañana, Gustavo Olivo, Johnny Vázquez, Santo Méndez, Bienvenido Rojas, Gilbert Guzmán y William Capellán. De manera, presidente, que es una batería de periodistas a quien usted va a tener que enfrentar. De su grande liga todo, excepto señor Rojas, que por su condición amorfológica no le permite ser un buen pelotero de grandes ligas. Pero conoce. Pero escribe. Conoce mucho. Conoce. Presidente, bueno, como me pusieron a introducir el espacio, yo voy a aprovechar y me voy a tomar el privilegio de hacerle la primera pregunta. Arranque. Hay una situación sumamente preocupante. Hoy sale que el Poder Ejecutivo está pidiendo al Congreso Nacional la declaratoria oficial de estado de emergencia, especialmente en todas las provincias de la región norte del país, por los daños causados por las inundaciones y los desbordamientos de ríos. ¿Cuál es su opinión? Mire, hace unos días alguien me dijo, tú no vas a visitar la zona afectada. Y yo le dije, quisiera ir, pero pasando a una película de David y Federico, que por eso quizás tenga yo la experiencia, perdón decir, la capacidad de entender este problema grave. Que mucha gente lo ha cogido de una manera olímpica, pero que es un problema grave. A mí me tocó, y quiero recordarlo y repetirlo, David y Federico, David que nos llevó todo y Federico que nos disparó la misma proporción prácticamente de agua que cayó en esa época. Ese es un caso sumamente difícil, no por lo que pasó, que ya no hay forma de evitarlo, tú no tienes forma de evitar un huracán, ni mucho menos las lluvias, por muchos satélites que tú tengas y por mucha meteorología que tú tengas. A mí me tocó, cuando menos ocho meses, 15 a 16 horas diarias, porque el presidente Guzmán, que como ustedes saben, fue y será mi papá, delegó en mí que yo le diera el frente a la parte mecánica. Sí, después del palo dado, hay que resolverlo. Tengo una idea, en el país habían 80, 90 tractores y al día siguiente yo me lo llevé todo para Barahona, Asua, San Juan de la Maguana, para preparar las tiras porque no quedó absolutamente nada. Y durante todos esos meses yo estuve metido día y noche, día y noche, en el campo dirigiendo esa operación, incluyendo reconstrucciones y me metí hasta en eso. Hasta reparar casas. Pero debo decirte que el problema es bastante grave. El problema es un caso duro en el que desafortunadamente el que más perjudicado ha estado y estará es el pobre productor. Y yo quiero aprovechar esta introducción para solidarizarme de una manera sincera con los tantos hombres y mujeres pobres de nuestros pueblos y también de muchas ciudades que están padeciendo los resultados de este acontecimiento infausto. ¿Cómo solucionar este drama, presidente? Bueno, una gran inversión, un gran trabajo. Hay que hacer un trabajo en equipo para que juegue su papel. Sí es que debiera haber uno que dirija, pero bueno, y hay ejecutivos que saben eso. Pero la verdad que la rehabilitación de los daños es larga, costosa y que traerá muchas lágrimas. Pero ayuda a lo que el Poder Ejecutivo está pidiéndole al Congreso. Sí, sin lugar a dudas, se necesita dinero. Bueno, pero el Poder Ejecutivo es reincidente en gastar en lo que se puede y en lo que no se puede. Pero definitivamente se necesita plata para eso y debe ser así. ¿Cómo valora la intervención que hasta el momento han tenido las distintas entidades gubernamentales dando apoyo? No, no, la verdad es que no lo sé. No lo sé. Porque ya a la edad mía y con la experiencia que yo tengo, no es para ser un oposicionista ni un tumba polvo de esto. Eso yo no lo conozco, los detalles. Pero con detalle y sin detalle, el trabajo hay que hacerlo ahora. Y debo decir lo siguiente. Yucca o batata o repollo o lo que tú quieras, los resultados mientras estén lloviendo no se ven. Los resultados se ven cuando el cambio de temperatura provoca trastorno fisiológico, como dicen los agrónomos, y ahí viene la pudrición. Ahí vendrán más resultados. Lo mismo con el banano. Mientras el agua entra a los bananos y sale a los cinco días, los daños son manejables. Ahora, si dura más tiempo, las plantas no hablan ni tienen un estómago que lo dirigen. Si hay agua, lo absorben. Entonces, eso perjudica la calidad de la fruta. En la República Dominicana es determinante, con lo que hemos conseguido en el mercado internacional, con el guineo o banano orgánico. Así que todos estos detalles se van a ir viendo en el camino. Que mucha gente no lo entiende ni lo sabe, pero yo, obviamente, perdónen la modestia, por mi experiencia de agrónomo, por mi experiencia de muchos años en esto, le digo a ustedes que es un caso... Presidente, volviendo al origen de la pregunta de Gerardino, declarar de emergencia provincias afectadas. Vivimos del turismo, eso también hay que tomarlo en cuenta. El turista no va a donde se anuncia desgracia total. ¿Qué hacer? Mire, yo eso realmente no... Ese no es un caso grave, porque los turistas, y muchos de ellos pagaron ya. Y segundo, en la zona puede caer un aguacero, porque tú sales a hacer tus actividades y la playa, afortunadamente, son muy buenas. Que son fundamentalmente Bávaro, Punta Cana y Puerto Plata. Puerto Plata va a superar. Yo estoy con la seguridad que va a superar y Punta Cana no se diga. Y la gente, bueno, si llueve, no sale, por si fuera de eso. Así que yo pienso que hay solución. Presidente... Perdón, Nicelo. No, no, no. Yo quería hacer justamente una pregunta en ese tenor. ¿Cómo evalúa entonces las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina? Ciertamente es un medidor para dar respuesta a los agricultores y a todas las problemáticas del campo. Mira, yo desde la primera semana que lo hizo, estuve diciendo que eso es útil en el campo humano. En el campo de que te quiero mucho, te adoro. Como cuando tú te enamoraban, te adoro, mi amor. Eso es. Muy bien, pero ¿y qué? Y no es malo. Y no es malo, ¿eh? Yo creo que por ahora, eso no se traduce, ni se ha traducido, ni se va a traducir en un aumento de la producción y la productividad. O sea, ¿sabes por qué? Pero son muchos los factores que influencian para que esto tenga resultados positivos. Pero, ¿qué es malo? No, Branca. Yo, cuando yo conocí, yo chiquito en Gurabo, y conocí un ayudante del síndico de Santiago, yo creo que es una gran autoridad, que fue a inaugurar un pedacito de un lado, y yo decía, pero mira qué autoridad. Bueno, eso no es malo, porque tú tienes la oportunidad de ver a un presidente o a un político, que siempre es agradable. Pero evaluar eso en función de aumento de la producción y la productividad, no. Yo le hice una comunicación, con toda mi sinceridad, de lo que yo veía, los factores más importantes en la dinámica de la producción y de la alimentación, que es completamente diferente de eso. Si no hay mercadeo en el país, eso en EPR es una inteligencia, el INDI no funciona bien, el manejo de agua no funciona bien, la investigación, esto está cerrado, los centros de investigación están cerrados, y eso es vital. Muchos programas no han funcionado por la falta de seguimiento en los trabajos que deben hacerse y que se han hecho. Pero sin lugar a dudas, no es malo, porque no es la primera vez, porque yo visité a todos los callejones del país, pero Danilo que nació para allá, que nos cerró y eso, es romper con el esquema plenista que lo viera en la capital y por televisión. Presidente, otro tema que preocupa a la nación es la lucha anticorrupción, y que sin lugar a dudas se traduce en pobreza, se traduce en descuido social. Quisiera saber cuál es su opinión en torno a la lucha anticorrupción que ha llevado la administración, Danilo Medina, presidente. No, todas, todas. Es un caso que yo le he hablado muchas veces. Hace unos días yo hice un pequeño discurso con la gente de Huita en Bávaro, y dije mi punto de vista, mis recomendaciones y lo que yo creo. Bueno, aquí ser bandido es un acto heroico. Sí, ¿verdad? Eso, ¿en qué se traduce? Bueno, en pobreza, en desigualdad, en todo lo que tú ves. Pero eso es muy repetitivo, ya, eso lo sabemos ya. Esperamos que rectifiquemos esos entuertos. Presidente, el país está inmerso. Lamentablemente hemos sufrido estos embates de la naturaleza, pero el país político continúa. Hay plazos fatales. Estamos inmersos en lo que es la selección de las altas cortes, Junta Central, que ya pasamos. Hemos visto su partido, del cual usted es uno de sus principales líderes, que se ha quedado rezagado, se ha quedado prácticamente sin propuesta ante la sociedad con la conformación de estas altas instancias. Ya pasó con la Junta Central Electoral, ahora viene un nuevo debate con el tema de la Cámara de Cuentas, que es un mecanismo que la sociedad lo ve como el aparato que le da seguimiento para que las cosas se hagan bien, un aparato de supervisión. Se va a quedar el presidente Hipólito Mejía, se va a quedar el PRM ausente del debate también de la conformación de la Cámara de Cuentas, como lo hizo ahora con la Junta Central Electoral. Sí, sí. Nosotros estamos satisfechos, más o menos, con resultados parciales de la Junta Central Electoral, porque conocíamos lo que había ahí, esa dictadura que se impuso ahí, con acompañado de la palabra que tú dijiste y toda la secuela del problema. Y nosotros dijimos que no, que ya habíamos vivido la desgracia, nosotros porque inventamos los políticos en la Junta. ¿El PRD? Sí, señor. Peñagoma y Atuey y nosotros. Y eso fue muy negativo, porque hay mucha gente que se cree dueño del país y no es así. Entonces esos señores se creyeron. Ahora, lo mejor que ha habido la designación de... No, no, no. Nosotros hemos dicho que fue menos mal y yo estoy totalmente de acuerdo con la posición que se ha asumido y con lo otro también. Y con la... ¿La Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas, bueno, ahí no se ha investigado nunca nada. Y el otro, donde están los otros señores que nos impusieron 34, 36 dictámenes abusivos, irresponsables, irrespetuosos, eso no es fundamental, es un centro de prostitución. Entonces, tiene que haber una respuesta. Nosotros, claro, coherente, firme, es que no es posible seguir así. O sea, hicieron que estamos conformes. El partido dijo... No, el partido no, el grupo que aceptaba los tres primeros y las otras. No vemos en la doctora Graciano una persona mala, todo lo contrario, una mujer inteligente, buena, que es una cadres o más igual que tú de su partido. Bueno, no, no, eso es lo que le pasa a ustedes. Eso me lo paga a ustedes. Bueno, digo yo, digo yo, porque cuando uno vaya la pregunta, no tiene que contestarle de acuerdo. Pero definitivamente, el mismo Henry, a mí no me gusta atacar a Henry porque es hasta Mejía, pero de que él tuvo un expediente, bueno, es un expediente que yo creo que no es bueno. Pero bueno, nosotros esperamos que esa actitud de nosotros se mantenga. ¿Pero van a participar en el debate? Nosotros decimos claramente que nosotros no queremos ningún tipo de políticos metidos en eso. Que lo haga la responsabilidad del gobierno, de la gente y sus socios, Miguel Vargas y Maldonado. No es primo tuyo. Señor presidente, ya que nuestro compañero puso el tema político, altas cortes, junta central electoral, fuera de cámara, la pregunta era si esta entrevista, como su participación recientemente en Bávaro, en una conferencia, era el inicio del presidente Hipólito Mejía en todo lo que tiene que ver con aspiraciones políticas. No le digo la palabra ruedo porque usted dice que usted siempre ha estado, pero es un inicio distinto que marca su tendencia. Mira, yo no he sido distinto nunca. Yo he sido expresión de lo que yo creo, de mi libertad, bien o mal, de acuerdo a lo que yo soy. Lo que yo soy, incapaz de ser simulador y de reírme con todo. No, 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 yo si tengo que decir, no digo no, y si tengo que decir, digo sí. No es el momento para ponernos a teorizar con respecto a eso, porque dices, tú, en un país en crisis de agua y de todo, en medio de chismes y de... Tú ponete a hablar que tú das piedras. Uno siempre está, el político, yo estoy convencido, yo creía que me iba a retirar, y no me he retirado nada, pero vale que no se retiró, ni Juan Bosch tampoco. Así que eso es retirarse, ahora que tú estés en la pugnacidad. No, yo no espero estar en la pugnacidad ni interna ni externa, ese no es mi papel. Yo estoy convencido de que este país necesita buscar soluciones en conjunto y buscar salidas. Y cuando hay que decir sí, decir sí, y cuando hay que decir no, decir no. Yo recuerdo, yo presenté 40 proyectos y presupuesto y nunca más probable el perder de un proyecto. Uno, pero yo hago lo contrario. Si yo tengo que ir a la barquita y decir que es un bonito bueno, yo lo digo. Aunque no le guste a uno de ustedes, eso no es mi problema. Yo creo que esa época de decir que todo está mal porque tiene la posición y todo bueno tiene el gobierno, para mí eso no existe. Yo creo en que hay que ser auténtico, en que hay que darse una evaluación seria porque el país lo exige. El país, tus hijos, tus sobrinos, los hijos que tú vas a tener exigen porque quieren vivir en este país y deben vivir en el país. Presidente, pero... Señora la dama. Gracias. A lo interno del PLD y a lo externo también ha generado preocupación la denuncia de algunos de los miembros de ese partido de que se está trabajando para una posible reelección de Danilo Medina en el 2020. ¿Cómo usted valora esas denuncias? Yo no lo entiendo, no lo entiendo, pero aquí siempre hay esas maquinaciones, pero eso no hay que precipitarse. Eso es como cuando tú tuviste los dos mellicitos. Tú en los primeros dos semanas de semana no lo sabías, pero a los siete o nueve meses había que parir. Sí. Entonces esperemos el momento de dar a luz. Pero por el cuadro del pelotero dicen que pueda dar honrón, aunque a veces... ¿Qué te opinas? Tú puedes poner un bate en la mano y todo el mundo sabe que tú eres un cómico, porque tú no sabes. Pero ese no es el problema. Un cómico en el sentido de jugar. De jugar mejor. Pero un cómico no es malo. No, usted está a morir. Es un hombre que sabe jugar. Pero en el campo, como yo le decía a mi amigo Cris de Gutiérrez, yo he jugado a arsebol con el presidente en búte, no jugaba con nadie. En las pelotas jugaba con... Yo no sé que era un cómico, pero bueno. Cómico en el sentido... No, no. Usted no vive con el par de figuras que tenemos aquí. Que fui a ver... ¿Quién? Señor presidente. La película. Tu bérculo, presidente. Tu bérculo, presidente. Sí, sí, sí. ¿Le gustó? Me encanta ese tipo de rajo. Presidente, quiero tomar dos cosas. Primero, el drama. No quiero ignorar el drama que se está viviendo en el norte y en la línea noroeste, para no dejarnos entretener de la política activa. Y usted de allá... Sí. Y por algo que usted está diciendo ahora, y que yo creo que lo que nos está diciendo es que por su experiencia y su reflexión, sabe que el país está por encima de todas esas... Exactamente. Por su experiencia de ex ministro de Agricultura, justo en una coyuntura como la que usted mencionaba, Barabit y Federico, su condición de expresidente de la República también, de dirigentes políticos. Usted ha sido consultado por el gobierno para buscar soluciones frente a este drama parecido a esa época. ¿Estaría en disposición, si el gobierno lo llama, de sentarse a buscar esas soluciones? No. ¿No? No, porque los presidentes no oyen y ven y entienden. ¿No? Y el staff, y el ego no permite eso. El ego no permite eso. Entonces, mi época de eso pasó. Ahora, lo que yo no voy a renunciar es a decir las cosas como yo la veo. No, eso sí no. Y decirlo público. Por si yo lo digo público, de hecho estoy contribuyendo. No confíe de oposición sistemática, no, no. Confíe de rectificación. Y eso yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer cuantas veces sea necesario. Para eso tendría que dar un recorrido, un análisis no necesariamente exhaustivo, porque una vez me dijo un dirigente político, cuando yo decidí replicar mi experiencia, ya después uno hace dos o tres campañas, ya es más fácil, porque ya uno conoce todo el mundo y conoce los callejones. Sí, la sorpresa de Danilo, no salió nunca del campo de él y he encontrado como un juego de muñeca, visitar mi chamaco. Pero bueno, eso es diferente. Pero definitivamente yo contribuiré con mi experiencia, sana, sana, pues no voy a hacer, porque de hecho es mi sector. De hecho yo vengo del campo. Yo sigo sintiéndome campesino, me duele el campo, pase penurias en el campo, mis dos hijos son un ingeniero agrónomo, un ingeniero soternista o veterinario, soternista. Yo espero que uno de los nietos, no necesariamente Juan, que se decidió ser estudiar ciencia política, bueno, yo estoy contento con sus travesuras, pero está bien, es una decisión de él. Yo espero que uno de mis nietos siga siendo campesino. Yo confío, creo, y defenderé mi campo. Por eso yo soy asesor del vecino. del vecino sanitario. Del vecino que es mangólogo y ahora es guanabó. 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 El hombre que ve la perspectiva del futuro de la industria de fruta, que es una sanidad. Presidente, vamos a hacer conexión con Johnny Vasco en la 93.3 Independencia FM de la opción de la mañana. Adelante, Johnny Vasquez. Gracias, Geraldino. Saludos a todos. Saludos, presidente. No hay duda de que cuando uno lo vea a usted ahora en esta nueva etapa de su vida vea a un hombre más reflexivo y pudiéramos decir que usted tiene una diferencia con los principales dirigentes del PRM en cuanto a su rol como opositor. Pero yo le quiero hacer esta pregunta porque esta pregunta podría en gran medida definir su carril en estos momentos. Por ejemplo, sabemos de las relaciones personales que existen del presidente de la República y parte de su familia. Incluso él lo ha dicho públicamente. Si en caso el presidente Danilo Medina tomase en cuenta a alguno de sus familiares para alguna posición, ¿usted se opondría? Lo primero que usted debe hacer es defender a San Juan de la Maguana y no lo está haciendo. Y tú como sanjuanero y Danilo como sanjuanero quieren venir aquí a tirarme gancho. Nosotros no estamos para eso. Nosotros nunca hemos sido empleados públicos. Ni yo tampoco. Yo fui director del Instituto del Tabaco y técnico durante un tiempo. Renuncié. Me mantuve fuera durante muchos años. Llegué a secretario de la agricultura. Era un cargo. Eso no es empleado público. Y después el carguito de presidente. Mis hijos ninguno ha sido empleado público. Bueno, Carolina participó en la Junta Monetaria sin cobrar. Felipe participó en la FICA de la FICA sin cobrar que casualmente decían que eran de nosotros la FICA igual que la FICA de los mangos. Pero bueno, nosotros no estamos en eso. Nosotros no somos empleados públicos. Nosotros somos independientes. No hemos vivido nunca de la ñoña. Cuando no ha tocado lo hemos hecho. Pero nosotros no estamos en eso. Yo quiero aportar mi experiencia fuera del contexto de estar en el medio. Lo que tengan que decir lo voy a decir, Johnny. Te voy a analizar lo que tú no has hecho por tu provincia de San Juan de la Maguana y decirte que San Juan de la Maguana en tu época de joven que ya tú no estás joven. Cuando yo llegase a la Secretaría de Agricultura en ese primer año exportamos 240 mil quintales de frijoles para Venezuela que le cumplimos un compromiso de frijoles negros y San Juan de la Maguana era el granero del Caribe y de muchos países de América Latina. Este año hemos importado un millón de quintales de frijoles. Vamos a preocuparnos por el caso de San Juan de la Maguana. Te prometo, Johnny, acompañarte allá en San Juan para rectificar lo que ha habido en esa provincia. Señor presidente, con su anuencia vamos a hacer una pausa y estamos de regreso en un momentito. de la Maguana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Tierra de Primera Un excelente servicio Tenemos para ti las mejores marcas de vehículos nuevos y usados con las tasas de financiamiento más bajas del mercado y grandes facilidades. Visita nuestra página web anselmoguzmanautoimport.com y disfrute de nuestro catálogo de ofertas. Avenida Loperón Esquina Gustavo Mejía Ricard 809-368-5838 Anselmo Guzmán Autoimport El nuevo diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El nuevo diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee el nuevo diario Las cosas como son. 100 Hyundai Guarda Esquina Gustavo Mejía Esquina Gustavo Mejía Ricard la ciudad no tardará en llegar para su suerte ¿José? José, José, por favor habla conmigo. Por otra parte, hay secretos que no podrán mantenerse ocultos por más tiempo. No quiero ser sacerdotisa. Es eso. Voy a desistir. José de Egipto a las 10 de la noche solo aquí en Telemicro se ve mejor. Estamos de regreso con esta entrevista especial con el expresidente de la República Dominicana Ingeniero Hipólito Mejía con quien hemos estado conversando de distintos temas en esta entrevista especial de este Telemicro Canal 5 con la compañía de nuestros canales hermanos Telecentro Digital 15 así como también la opción de la mañana todos hemos estado conversando amenamente Presidente retomando el tema de las lluvias las preocupaciones que hay el segundo capítulo cuando se tiene este tipo de dificultades en el sector agropecuario es la amenaza y la necesidad de importar productos de los que se ven afectados ¿qué medidas debería tomar el gobierno para asegurarse de que esas importaciones no se conviertan en un problema mayor eventualmente con el tema de las lluvias? Es una mala palabra eso si le gusta a los funcionarios Importante Y ya se está comentando Y le autorizar importaciones más todavía ¿Sí? Le encanta eso ¿Por qué? Una vez me dijo un tipo presidente secretario secretario de Cultura yo era presidente del INESPRE del INESPRE que funcionaba déjese de monería asígneme una cuota alta y los suyos llegan en verde Y bueno yo se lo dije al presidente Guzmán Y no son hojas son dólares No, no, dólares Eso es un síndrome peligroso pero ya no hay que ir para allá yo le decía el caso de los frijoles un millón de quintales prácticamente café el público mexicano exportaba mucho café este año importó 75 millones de dólares una preocupación que a mí nadie me la quita en esa reunión que tuvimos con Danilo allá en 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 la finca del señor pero yo estábamos ahí yo soy tan amigo pero yo como lo hacer o quizá más por mi acendencia vanileja ahí vimos el desarrollo que ha hecho el sector privado trae las variedades existentes las nuevas tecnologías y fue una gran una gran actividad para él fue una gran actividad también porque en el fondo tiene que aprobarlo los financiamientos no hay que dar visitas sorpresas para dar financiamiento porque el banco agrícola está para eso ni para hacer un asentamiento campesino no hay que visitar sorpresas porque para eso es la reforma agraria ni hay que ir a repartir dos camiones de yuca porque no hay que ir porque eso es la Secretaría de Agricultura la función que me preocupa primera parte institucional institucional pero definitivamente es una experiencia y eso hay que tomarlo muy en serio hay que cuidarse mucho de eso la Junta Agroempresaria Dominicana está jugando un rol que no me gusta que se utilicen los fondos que producen esas importaciones que no sean para dedicárselo al cultivo per se y no te quiero tratar el caso de que cuando se sembraban 23 mil tareas de ajo en contacto el año pasado se sembraron tres mil y este año más o menos se está sembrando un mil nos estamos olvidando de que hay que alimentar la población primero son cosas de aquí porque de donde hemos sacado mi preocupación de donde vamos a sacar los dólares para importar otras cosas donde es más importante financiar camionetas y jepetas que financiar el campo sabemos que es riesgoso pero es posible seguir con esa política económica de importaciones al por mayor y al detalle y peor todavía que haya una producción de cebolla en Vallejuelo donde nació Jiménez Vichara y se importa cuando llegue la cosecha de palenque pero habrá que importar presidente con las inundaciones si se importaba sin las inundaciones que tú crees que va a pasar y la proclividad que tenemos a eso pero hay que ser cauteloso hay que ser yo llegué a un momento que tuve que autorizarla yo no démela a mí para yo autorizarlo porque a veces hasta me falsificaba la firma o le falsificaba la firma a alguien presidente y yo sabiendo de eso lo hacía que se yo dime tú tú decirle a Leonel lo que es un aguacate ¿cómo Leonel lo entendió con un aguacate? o un mango tú sí sabes porque tú siembras o un rábaro un rábaro ¿qué es eso? presidente quiero insistir en esto porque en drama como esto uno puede tener dos opciones o nos lamentamos o aprovechamos las posibilidades para dar un salto usted por su experiencia y el presidente Danilo Medina que también es un hombre ya con experiencia de estado tiene además una relación personal bastante cercana vi incluso un gesto de presidente Medina en Asua en días pasados que me pareció extraño en boca de un presidente frente a un reclamo de la gente del sur de unir el Cibao Sur él dijo que ya el sur lo había unido e incluso dijo y no es una idea mía es una idea de Hipólito Mejía con la carretera por tanto es una persona dispuesta a tener cercanía en esta situación pudiera el PRM y sumo PRM para asumir que usted parte de su cabeza de sentarse con el gobierno a buscar soluciones de relanzar el país y cambiar un poco este drama que está viviendo el país con la lluvia pero el que tenemos antes de la lluvia con la miseria la pobreza porque las aguas también nos han revelado las miserias y las dificultades que hemos venido acumulando en términos históricos yo no sé eso pero lo que yo sí sé es que yo gobierno desde afuera yo lo que tengo que decir lo digo si hay una reunión y participa un sector tú tienes seguridad que yo participo público lo que yo no participo es reuniones secretas y por la noche no, yo no hago eso no hago eso porque yo no creo eso yo creo que lo mío es transparencia total guste o no guste lo mío es así yo no voy a mandar a nadie en una reunión secreta me voy a verte a ti no, yo no hago eso nunca lo he hecho ni lo voy a hacer pero de que yo aportaré mi experiencia sí, lo aportaré mi experiencia y daré y haré no solamente yo sino el equipo nosotros tenemos un frente agropecuario que vamos a hacer un análisis exhaustivo serio y yo voy a decir lo que yo creo y debo decir independientemente que lo oigan o que no lo oigan pero lo haré Presidente Mejía vamos a conectar con Gilbert Guzmán en la opción de la mañana adelante Girvin buenos días a todo el equipo que está en estos momentos en los estudios señor Presidente buenos días un placer saludarle de Girvin hacer un poquito agayú en esta oportunidad porque la oportunidad de verlo a usted es muy difícil y quiero aprovechar señor Presidente y quiero salirme un poco e irme hacia otras latitudes hubo dos presidentes que fueron escogidos ya Estados Unidos tiene un nuevo presidente que se llama Donald Trump y Haití ya tiene otro presidente que es nuestro principal socio comercial y estamos ahí somos vecinos queremos saber señor Presidente cuál es la visión que usted tiene con relación a la escogencia de estos dos mandatarios que tienen una relación económica con nosotros muy de cerca y cuál que augura usted para el futuro inmediato para la nación con estas dos figuras políticas bueno yo fui muy claro y dije que yo era seguidor de Hillary naturalmente muchos de ustedes criticaron que Margarita dijera eso porque es un problema de Margarita no mío pero Margarita se tiró en paracaídas también o se tiró en sombrero porque la verdad que le dieron duro Margarita naturalmente yo no entendía que la política exterior lo maneja el presidente de la república no el vicepresidente pero bueno yo todo el mundo sabe mi amistad con Hillary y con su esposo no de ahora desde hace 20 años yo hice campaña por Hillary en Nueva York yo no voto allá ni he votado ni voy a votar nunca pero tengo mil familiares mío que estaba allá y yo fui a llevar los mayores y seguidores yo fui con ella ahora no fui porque realmente yo dije aquí que yo estaba de acuerdo con ella a mi el tron el señor tron no me gusta no me gusta ay tan bonito no no me gusta tron que no le gusta presidente vamos a esperar nada tu temperamento no no el temperamento no digo eso sino que él ha dicho una serie de cosas primero no la va a cumplir porque el establishment no no hay reglas pero lo ha dicho y ha dicho que los dominicanos una serie de cosas y de los mexicanos y de los latinoamericanos como siguiente es el nuevo tipo pero bueno es ya el presidente electo como siguiente como dicen hay una palabra que los americanos usan mucho I don't care I don't care en español significa soy indiferente ahora que pueda perjudicar a nosotros vamos a ver hay que esperar a veces los políticos dicen una cosa en ese caso usted diría entre ese tipo y yo hay algo personal no por todas las cosas que ha dicho no yo nunca me mentira no ni ofrecí nunca cosas no la podían hacer yo tranco los ladrones bueno tú quieres que traque más ladrones y se me salieron algunos porque eran los tuyos hay muchos hay muchos hay muchos hay muchos hay que trascar pero ay que no lo diga dilo después pero igual decirlo antes y lo después igual en el caso de Haití el caso de Haití el único presidente de este país que nunca se inmiscuyó oye que palabra más bella fui yo nunca yo era íntimo amigo de prueba íntimo amigo de Haití y tenía aquí los exilados y nunca me metí en eso ayer leí un comentario de Bernardo Vega en que hablaba del caso de Juan Bosch por las cosas que vio en el pentágono tú sabes que todas las declaraciones todas estas cartas son en Estados Unidos un público a través de Bernardo lo que pasó con León Cantabes y Juan Bosch público lo dijo lo escribió ya Juan Bosch que era un novato se metió en los problemas no es que preguntaba a la Guevara que se metía también y todo el mundo y luego aquí hay gente que hizo contrato en Haití por mayoría el detalle ¿cómo? con influencia yo no yo ni tuve contrato en Haití ni me interesó ni fui nunca a crear problemas porque yo creo que es un país ellos allá y nosotros aquí ellos allá y nosotros aquí los respeto por ser nuestros vecinos pero ellos allá y nosotros aquí y lo que están aquí tienen que someterse al dictamen de las leyes dominicanas eso yo estoy absolutamente y no es una tesis mía solamente fue una tesis bien esbozada por el doctor Hugo Tolentino que es el mejor experto en problemas haitianos y es un síndrome también del Peñago mismo porque todo el mundo sabe que Peña de ser de haitianos pero ella no hablaba de eso porque tenían una gran preocupación de que la dijeran haitianos pero como yo no soy ni haitiano ni nada yo puedo decirlo entonces yo lo decía con toda franqueza nunca me metí en los problemas de ese país y creo que debemos manejarnos con mucha decencia conociendo los problemas haitianos y entendiendo que son un país una isla divide en dos partes yo le voy a dejar el PRM tranquilo para que usted no me dé el boche que me dio ahorita y como ustedes somos amigos yo me voy a seguir ahí conectado al análisis y a la problemática internacional ha ocurrido un acontecimiento el pasado viernes que fue la desaparición física del líder cubano Fidel Castro aunque nosotros no tenemos las mismas relaciones comerciales con Cuba por razones muy obvias del tipo de gobierno que se lleva a cabo en la isla yo le pregunto al político al hombre de estado usted cree que Fidel preparó con tiempo su relevo o que la desaparición física de Fidel Castro pudiera dar al traste con un debilitamiento que haga colapsar el modelo socialista que Fidel implantó en Cuba o que pueda pasar lo que está pasando en Venezuela con el presidente Maduro mira una cosa de las relaciones políticas y otras son las relaciones históricas República Dominicana y Cuba han tenido y tienen que tener y deberán debemos incrementarla apegado a esas relaciones históricas a Tuey y Máximo Gómez la mayor expresión de la dominicanidad en Cuba y siempre lo ha dicho Fidel y el pueblo cubano el que no conoce a Fidel Castro no puede evaluar la figura carismática extraordinaria de Fidel Castro tú puedes estar en contra de lo que él dice y hace pero que hay que quererlo y entender su papel en la política si yo yo me comuniqué yo hice una carta que está por ahí léanla esa es mi exposición en Black en Black and White como dicen ustedes los imperialistas en blanco y negro puso mi posición con respecto muy claro de los avances de la educación de la salud de la cultura del deporte quien niega eso que no estoy de acuerdo con los presos políticos eso lo dije yo a él el siguiente tipo que tiene que haber después de 50 años preso político me dijo bueno chico tú sabes que compila siempre hay una notificación ustedes tuvieron un más público en Panamá en una cumbre si no porque no fue más público eso fue que Fidel le daba a todos los presidentes cigarros y yo era un país y soy un país productor de cigarros de muy buena calidad yo quería también discutir el mercado con Fidel yo así como daba cajas de tabaco yo también daba cajas de tabaco yo regalaba y le decía de una manera chistosa porque fue una chistosa yo regalé cajas de tabaco y le decía el tabaco nosotros es mejor que ustedes y es mejor nosotros exportamos 750 millones de dólares de tabaco y ellos tan bajitos pero eso fue una forma mejor previo a eso ya habíamos tenido un horario en su oficina en su habitación me dio una carta por la combinación de la posibilidad de asesinato de él en Panamá y me había explicado las razones y y habíamos tenido ese mismo intercambio afectuoso yo había estado en Cuba con Peña Gómez y no dio un boche él lo dijo y lo dijo Juan Bosch y el perdedor era mi partido aliado y sin embargo me había apoyado menos que Balaguer y que y era verdad le hizo una reprimenda Peña pero definitivamente debo decirte el mundo latinoamericano y el mundo tiene que agradecer la Fidel Castro esa posición cambió la bipolaridad la bipolaridad la cambió pero debe cambiar o puede cambiar mira eso es muy difícil porque quien quien podía entender lo de Gorbachov yo le pregunté Gorbachov estuvo aquí 15 días con nosotros no día a día yo le preguntaba presidente como fue esto naturalmente no me iba a explicar los detalles pero hubo un cambio y la la pared que quiere Trump hacer ahora con México eso no lo podemos pronosticar pero definitivamente hay una conversación muy amena entre Obama y el gobierno de Cuba y yo pienso que eso puede seguir pero no soy quien para tener el ojo mágico decir la perspectiva mía esa que no soy yo no solo yo ustedes los teóricos hagan análisis como dicen en diosos si un análisis de los restores periodistas apirantes periodistas presidente hay muchas inquietudes con respecto y seguimos con el tema de los relevos dentro del PRM hay figuras importantes ya que usted bien dice que estamos con mucho tiempo de antelación para hablar de lanzamientos y de que usted se una al ruedo para las aspiraciones del 2020 esos relevos se habla mucho en la sociedad dominicana de personas jóvenes como un David Collado una persona que ha llegado y ha impactado esta capital con mucho amor como bien decía su campaña y que la gente ve en él un perfil presidencial ¿cuál es su opinión al respecto? Mira bueno yo tengo a Juan lo estoy preparando y ya tiramos a Carolina pero yo yo he contribuido con ese relevo digo de una manera real yo le decía uno de ustedes en el análisis previo aquí de que usted se acuerda de un pinche que llamaba Chulungo del Monte que tiramos una cubita suave como que era imbateable que bajaba cuando me decía a mí me dijo un empresario y tú crees que será posible ganarle a Roberto digo yo mire no sube si ve a David o que algo tiene porque está pegado entonces David es uno de ellos ahora lo que no puede hacer es como la tesis de algunos amigos míos cuando yo llegué al gobierno que no tenía compromiso partidario porque yo era amigo de don Antonio no tenía méritos para ser ministro del futuro pero él dio la gana de nombrarme entonces yo tenía una relación buena con el dirigente periodista pero siendo burmasita era y soy a los quince o veinte días yo soy secretario que fue visitarme un dirigente se llama Marcio Mejía y Ricardo a decir las cosas como la obra Fidel me dijo primo vamos a preparar nuestra candidatura M y M a mí me sorprendió eso yo dije dejémoslo para después pero a los pocos días me visitó otro dirigente que era alcalde de la capital decime lo mismo dejémoslo para después y después me visitó otro a decirme lo mismo pariente mío yo lo dije si uno dijo un parado don Manolo Fernández y yo le dije lo mismo entonces esperemos no desesperéis como decía Lázaro sin embargo señor presidente y con la pregunta que hace Lizelot y viendo el carisma que tiene Juan un jovencito que se ha robado el cariño de todo lo que tiene que ver con el entorno político de su familia y el de Carolina que todo el mundo dice que se parece a usted usted va a dejarle el espacio a esa nueva generación o en el 20 usted va a aspirar no hay que dejarsele a ellos hay que incentivarlo que echarle maíz para que a la gallina que vaya caminando es una gran experiencia yo quiero que se vaya a hacer su maestría yo quería que fuera a Londres él le gusta otra pero es una decisión pero hay que prepararla pero eso significa que usted sale del ruedo no salgo pero puede haber candidatura en la política todo es posible pero cuando me dicen yo yo no me junto con ese pues mira yo duré 40 años peleando con Balaguer y después debo decirte con toda franqueza yo llegué a querer a Balaguer pero Juan Bosch y los periodistas eran enemigos de Balaguer y después andaban ahí ustedes diciendo el doctor me regaló la candidatura se la regaló Balaguer se la dio y malo que ha salido presidente en política todo es posible pero Fidel Castro dijo a Leonel Fernández en una carta en un artículo a ti nadie te ha regalado nada hubo un proceso como de selección eso es falso ahí se equivocó Fidel para que me dé con todos los detalles presidente dentro del partido revolucionario moderno usted es una figura cimera por no decir la principal y refrescante todavía refrescante bueno quisiera saber qué piensa sobre el futuro del PRM se habla mucho de que hay discrepancias muy serias entre usted y Luisa Binader cuál es la realidad y la relación que hay cómo está en este momento entre Luisa Binader e Hipólito Mejía partiendo de que habrá una publicidad bien fuerte para el 2020 en términos de candidatura yo siempre dije que lo hubiera como un hijo para mí es compañero de mis hijos él seleccionó a mi hija su compañera luego lo respetamos nunca le pusimos trabas y seguirá y seguirá exactamente igual tengo la seguridad problemas cuántos de ustedes se han divorciado yo ya tuve tú te divorciaste de tu amor querido todos los putos que tú le metías y que aquí hay problemas de eso de división en todas partes conflictos pero eso el partido político debe ser así no habrá problema en la campaña no hemos peleado nada uno de los más graves problemas que tiene la República Dominicana presidente desde el punto de vista social y usted que se preocupa por cosas como esas son los accidentes de tránsito mucha muerte falta de educación en los conductores público privado qué hacer con este problema que usted pudiera opinar y aportar porque usted fue presidente y manejó estadística hicimos un anuncito ayer realmente de eso para la la del gobierno va a salir sí, sí apoyando la campaña yo quiero aportar no beban cuando esté manejando si maneja no bebe si bebe no maneja no esté hablando por el celular usted que le gusta hablar mucho con Brasil y la brasileña no se ponga manejando pero es un anuncio que usted hizo suyo no, para la campaña de gobierno no, para la campaña de la Constitución no me tiene que llamar a nadie me dijeron mira, venga yo lo grabo oh bueno así debe ser qué problema hay además lo que sí está claro es lo siguiente que AMEP tiene que hacer su trabajo no democrático coercitivo déjame contar una historia que me pasó a mí en Estados Unidos yo con todo que va aquí y allá siempre estaba tocando al imperialismo yo me iba compré un carrito 350 dólares en Miami me fui para Carolina del Norte en mi nave la nave vieja pero corría bien y yo voy un día por un lugar cerca del estado en el Norte fui a Virginia y decía los que lancen basura están penalizados con una multa de 50 dólares digo yo como se tiene papelito a la dos millas había un señor sin preguntarme yo dije hay don speak English en domínica hay don que soy indiferente 50 50 dólares eran una pila de dinero yo vivía con 135 dólares digo la beca me era 750 dólares el sueldo más sobraron todo el dinero y digo bájame te dame el papel y en vez de uno le tiré 10 papeles y más adelante a los 5 millas metieron 100 dólares jamás en mi vida tiré yo un papelito los dominicanos y los perritos los perritos que son los perritos más más indecente que hay en la vida pero allá los perritos hay que sacarlos a la dueña que haga sus necesidades y sea recogida y no te meten una multa Presidente Mejía hay que aprender eso a veces de apriete y con el tema del transporte Presidente a propósito de la acción que ha iniciado el CONEPA ante el Tribunal Superior Administrativo ¿qué es eso? cuestionando el monopolio de fenatrado en el tema del transporte de carga eso es viejo eso no no debe ser debe haber libertad para eso no hay razón de que sea así pero ningún gobierno lo había asumido ni lo ha asumido todavía no hay gobierno yo estaba en una empresa que teníamos 10 patanas cuando yo era vicepresidente de la linda yo tenía 10 patanas y a mi nadie me obligó porque fue una decisión del sector yo no veo una cosa de la otra si hay que protestar proteste diferentes sectores incluso el ministro de trabajo del actual presidente Obama cuando conversó con el presidente Medina le hablaba sobre los bajos salarios en República Dominicana hay una lucha ahora y hay diferentes planteamientos sobre la necesidad que hay de aumentar los salarios tanto en el sector privado como en el sector público cuál es su opinión además de los 650 mil empleados que tienen ese problema las botellas Pedro las botellas el problema hay 650 mil empleados y muchos de eso cobran sin trabajar y si tú eres diplomático peor todavía porque está aquí cobrando hay que estar aquí eso hay que darle frente antes de eso a esa situación no hablo de austeridad esa palabra es una mala palabra austeridad ahora de que hay que ser austero usted tiene que poner orden en la casa primero pongan orden en la casa y después que hay que mejorar el salario el salario no alcanza pero puede haber un espiral de que te aumento 10 y el costo te aumenta 30 no, no tenemos que buscar otro correctivo el correctivo de la gasolina la gasolina que es una de las más caras del mundo los huachimanes en toda la casa tienen un huachimán las escuelas son muchas escuelas allá privadas esos son detalles que hay que pero tiene que haber un cambio de rumbo en la administración en la lógica en la perspectiva del manejo del nuevo país presidente ayer la cámara de diputados aprobó el presupuesto del año próximo 711 mil millones de pesos pero evidentemente ese fue un presupuesto diseñado antes de todo el drama del norte en qué medida cree usted que se va a alterar mientras tenemos lo mismo que le explicaba vamos a seguir lo mismo y sigue deuda y deuda y deuda y eso sí es problemático en esto tenemos que aprender de Balaguer para que era un hombre austero presupuesto oye para yo permitirle a un tipo que se fuera a don Pepe o a don Diablo a saltarse de comida y romo yo no yo no probaba eso y los viajes míos eran relacionados con el gasto que hacen los empleados de Naciones Unidas aquí cualquier funcionario yo he visto gente amiga tuya yo bajo allá en la cola del avión y eso va en primera se relajó a que acabaron el país presidente definitivamente hablar de puntos neurálgicos en la actualidad necesariamente tenemos que mencionar la delincuencia la seguridad ciudadana está pendiendo de un hilo ya en nuestros sectores en los diferentes barrios no importa la localidad de nuestro país la delincuencia está presente uno de los males falta de trabajo falta de empleos los niños los ni trabajan ni estudian los jóvenes que están en los barrios que evidentemente la educación no le ha favorecido la familia la formación y los valores ¿verdad? ¿qué podemos hacer cuando uno tiene que ver en las noticias diariamente que las madres hasta tienen que acompañar y los padres a sus hijos para salir de los barrios a las 6 de la mañana cuando se van a trabajar o cuando se van a estudiar es un problema grave grave para no decir la experiencia de una prima mía que hicieron eso y no te voy a decir lo que me dijo ella pero es uno de los problemas más graves del país y sea sea con el desempleo y el alto costo de la vida son las tres las tres patas del trípode de la que está pasando en esta sociedad eso queda de la vida de la vida pero tenemos que dar de la vida también con el ejemplo mientras usted no predique con el ejemplo mientras usted vea gente que se está riendo de esta sociedad riendo de esta sociedad con la impunidad el robo y los privilegios usted está incentivando mucha gente que haga eso número dos usted tiene que ser firme en lo que está pasando en muchos barrios en muchos pueblos del país con el tráfico y consumo de drogas pero para eso usted tiene que dar ejemplo usted tiene que dar ejemplo mientras no debemos su ejemplo nos estamos sembrando en tierra infertil pero hay que hacer un caso grave de esta sociedad hay que enfrentar eso y los funcionarios y los civiles policiales o militares que se metan en eso hay que proceder de inmediato sin contemplaciones pero para eso hay que tener firme decisión para entender a donde nos puede llevar esa situación Presidente en sentido general disculpa Mejraldino en sentido general como ve usted República Dominicana hoy en el aspecto económico en el aspecto social en el aspecto generalizado de un país lo que está abajo siempre dice que está acabando el mundo y lo que está arriba lo ven todo bonito por ejemplo tú lo ves lindo el país obviamente nuestra economía ha crecido y seguirá creciendo con los datos que lo vamos a aceptar porque a mí no me luce decir que lo que está diciendo el banco de recebe va a aceptar el embute nunca van a ver ustedes de mi parte decir eso ahora de que cuestiono la veracidad de que cuestiono los préstamos por banca y tú crees que es posible seguir préstamos préstamos yo pienso que en estos momentos de cada peso 25, 28, 30 más o menos llegará un poco más es para pagar préstamos resiste esa economía eso sea usted jurado yo en eso estoy muy preocupado ahora eran 100 mil que el déficit ya lo vimos en la campaña del amigo Luis Abinader decía ayer que prácticamente se está duplicando el nivel de endeudamiento del gobierno del expresidente eso es un análisis elemental de economía de lo que está pasando esto este país no resiste eso ahora que nos estemos riendo bueno vamos a seguir riendonos como Grecia y lo que pasó en España pero vamos Grecia bueno igual o lo de Venezuela vamos a seguir riendonos no no cambio de energía pero si usted decía que el café que lo exportamos tenemos que tenemos que sembrar ya producirlo y la cebolla que producirla aquí y si no los frijoles avas o guándules hay que producirlo aquí entonces es lo más importante que todo eso es más importante que todo y si hay generación eólica o solar vamos a hacer generación eólica y solar yo tengo 10 años con generación solar en la finquita mía solar y no ganó nada hay una ley que fue alterada pero es un buen buen un buen una buena ayuda un 41% de excepción y positiva y te permiten entrar al mercado entonces Ulises pero tenemos que sentarnos analizar a ver esta cosa pero verlo de una manera con sentido social y político económico no no politiquero no no populismo barato de nosotros salves de quien pueda que los nietos nosotros y los bisnietos eso si es problemático eso hay que ver más ustedes que ya los hijos tan pequeños ya los míos tan grandes yo espero ver bisnietos yo tengo yo tengo ochenta y tanto pero espero llegar a cien bueno presidente quisiéramos finalizar este encuentro con usted con un mensaje que usted le envíe a las personas damnificadas de la zona norte noroeste y nordeste del país ante la catástrofe que vive en este momento si por favor es tan gentil un mensaje para esas personas mira cuando yo he ido a cuatro o cinco sitios tengo la gente colgada del alma y siento un pesar grande en mi sentimiento grande usted no sabe lo que es pasar hambre con su familia o que le dañe todo lo que tiene en su casa o su casita se le vaya o su cosecha se le daña usted no sabe lo que es eso yo pasé por eso yo amase el lodo por eso yo me gradué todo el mundo dice esquiar oye la charla mira yo soy un experto en esquiar en el lodo yo esquiaba en el lodo en Gurabo hay que pasar e ir a la escuela y saber lo que es un lodo yo salí en Sanco a veces de mi casa cuando no había carretera en Cannes por eso soy tan amoroso de que hayan los caminos vecinales en la carretera tú no te imaginas lo que significa para una familia ver sus hijos pasando hambre una gotera tú no has estado nunca en una casita que se ve que te cae que te cae una gotera en la barriga o en la cabeza o en la espalda eso lo más grande yo nunca he visto gotera más mala que esa sobre tu cuerpo tú lo que tú pasas tendrás morir eso hay que sentir y vivir eso y yo lo he vivido y sé lo grande que lo que están pasando esta gente y lo que pueden pasar tiene que ser la mano amiga del estado sin lugar a dudas presidente Mejía tal y como se lo ha reiterado en muchísimas ocasiones nuestro presidente el señor Juan Ramón Gómez Díaz siempre es un privilegio contar con usted ya sea en entrevistas o en visitas que no haga siempre es un privilegio gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por el extraordinario programa que hicieron en un lugar de San José de Ocoa donde todo el mundo ha visto ese programa brillantemente manejado por ti perdón te voy a darte un poquito de ahora tú vas a relacionar al público y hay que estar en buena contigo no no pero además fue un gran programa yo agradezco esa colaboración de Juan Ramón obviamente es así es una actitud recíproca yo le agradezco todo corazón que me haya permitido ser como yo soy nunca he reteleado naturalmente no fue culpa de ustedes que de cada día anunció mío había uno, mil, nueve de los otros pero usted no es problema usted separado con el fondo propio con el fondo gracias a ustedes ha sido una transmisión especial por Telemicro Canal 5 Telecentro Canal 13 Digital 15 Telemicro Internacional el Canal 3 de Aster y más de 80 emisoras en todo el país muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias presidente Mejía muy amable gracias presidente que tenga un buen día gracias